Dominique confrontará a Rey Mysterio en la noche de SmackDown y aquí en Sport te contaremos todos los detalles así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de TAPW y amigos se viene algo fabuloso en SmackDown tenemos a Dominique y a Rey Mysterio encrucijados, pero antes tenemos aquí a Rey Mysterio que tendrá un combate frente a Karrion Kross, es una lucha mano a mano, obviamente la presencia de Dominique será más que seguro porque hace unos días comentaba en una entrevista que aprovechando de que Rhea iría a SmackDown él también iría a SmackDown para visitar a su padre, así que pues lo más seguro es que dentro del combate entre Rey Mysterio y Karrion Kross aparezca Dominique Mysterio, pero recordemos de que Rey Mysterio ya venció Karrion Kross hace algunas semanas atrás en una lucha mano a mano, obviamente fue un combate más que parejo pero el dueño del 619, como ustedes saben, aplicó lo que muchos dicen que se llama la jerarquía la chapa y la experiencia en este combate sobre Karrion Kross, que a final de cuentas no pudo frente al ex campeón peso pesado como Rey Mysterio, así que bueno, tiene una revancha Karrion Kross, mientras tanto lo más seguro es que Dominique esté por ahí en una esquina, cualquier cosa para aprovechar cualquier tipo de distracción de su padre, recordemos de que la relación entre Dominique Mysterio y Rey Mysterio no es la mejor actualmente, muchos especulan de que Dominique y Rey podrían enfrentarnos en Wrestlemania y estamos prácticamente ya a un mes y una semana de que sea el gran evento, la primera semana de abril empieza Wrestlemania, el pay per view más importante de la WWE, justamente estos dos luchadores podrían hacer historia porque podrían ir padre e hijo en una lucha mano a mano en el pay per view más importante eso puede ser más que interesante, pero bueno, concentrémonos en la relación de Dominique con Rey Mysterio muchas veces Karrion Kross ha dicho que Rey no es un buen padre porque Dominique se ha revelado ante él y eso pues porque no ha ejercido su autoridad como padre y obviamente Dominique pues se ha alzado los humos y piensa de que no necesita su papá para poder brillar, pero lo que no sabe Dominique es que también es importante que el padre esté allí para que le pueda dar algunos tips de cómo mejorar en su lucha bueno, Dominique también hace parte del equipo del día del juicio, así que lo más seguro es que también por ahí aparezca Finn Balor, Damian Priest, lo que sí es seguro es que Rhea, Ripley y Dominique estarán en la noche de SmackDown y lo creo yo de que creo que esta noche de SmackDown se pone picante porque creo que aquí inicia el camino para Wrestlemania, tanto para Dominique como para Rey Mysterio ¿Qué crees que pueda suceder entre Dominique y Rey Mysterio? ¿Acaso también será que Rey Mysterio cuelgue se retire ya de la WWE luego del combate en Wrestlemania? hay muchas especulaciones, así que nos preparamos para la noche de SmackDown bueno, te pido que nos comentes qué opinas sobre la lucha entre Rey y Dominique a futuro deja tus comentarios por favor y bueno, si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE